Y el güey está gordo, ¿qué quieren? ¿Que les diga que está flaco? Es un puerco el cabrón. Raúl de Molina deja por los suelos a Frida Sofía tras comentario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En los últimos meses Frida Sofía ha estado en el ojo del huracán, principalmente por andarse peleando en redes sociales. Y no solamente con su mamá Alejandra Guzmán, sino con un sinfín de personalidades del espectáculo, como Chiquis Rivera, su prima Michelle Salas y muchísimos más. Sin duda alguna Frida Sofía sacó la personalidad irreverente y bastante desinhibida de su famosa madre. Y es que la cantante hasta ahora ha utilizado todas sus redes sociales como escaparate. Ella literalmente dice todo lo que piensa, lo que le gusta y lo que no le gusta de toda la gente, incluso de su propia familia. Esto le ha valido miles y miles de comentarios, algunos a favor y otros más en contra. La nueva víctima de Frida Sofía tiene nombre y apellido, y hasta apodo, y es Raúl el gordo de Molina. Pues a raíz del reto de TikTok, que subió el presentador del gordo y la flaca, esto ha provocado un sinfín de críticas. Y una de ellas fue la de Frida Sofía. Y es que en redes sociales Frida escribió, y dicen que hacen lo que sea por publicidad, casi vomito. A raíz de estas fuertes declaraciones, la cantante también fue víctima de bastantes críticas y muchos insultos. Y obviamente no se quedó callada, y subió en sus redes sociales un mensaje para los haters, que la criticaron por exhibir su punto de vista. En primera, si no sabes de este challenge del que estoy hablando, se trata del Quarantine Pillow Challenge. En la que las personas se toman una fotografía, poniéndose una almohada y un cinturón. Esto como si fuera un outfit de este aislamiento. Como ya se habrán imaginado, y como yo creo que ya vieron en las redes sociales, el gordo hizo este challenge. Y fue bastante divertido, pero al parecer, hubo muchas personas a las que no les gustó para nada. Y una de ellas fue Frida Sofía. La hija de Alejandra Guzmán en sus redes sociales mencionó... A ver, en primera así se llama el programa, el gordo y la flaca. Y el tipo está gordo. ¿Qué quieren que les diga que está flaco? Se preguntan, ¿por qué lo critico? Pónganse a ver el programa, y después pónganse en mis zapatos. Rápidamente los usuarios de redes sociales salieron en defensa del gordo. Pero todo esto terminó siendo una gran discusión de dimes y diretes. Y es que de hecho, muchas personas empezaron a utilizar el hashtag TimGordo. Ya en pleno programa, Raúl de Molina mencionó... Lo mío de la almohada fue todo un hit. Porque a todo el mundo le gustó. Yo tengo un cuerpo sensacional. A todo el mundo le encanto. Y tengo muy buenos comentarios de las mujeres. Acerca de Frida Sofía, él mencionó... Yo le pregunto al productor, ¿quién es Frida Sofía? Me dice, el productor es la hija de Alejandra Guzmán. Y yo le digo, ¡ah! La que trató de hacerse famosa con la pelea con su mamá. Que si me preguntan, oye, ¿sí te estás dando cuenta que está hablando mal de ti? Yo ni me había dado cuenta. Y es que también Frida Sofía mencionó que al parecer él lo hizo por publicidad. A lo que el gordo respondió... A ver, ¿que yo lo hice por publicidad? Yo hago un programa de televisión. Me pagan por hacer un programa de televisión. A ella no le pagan por hacer nada, porque no hace nada. A mí me pagan por hacer un programa de televisión. Y la productora me pidió que hiciera como Maribel Guardia. Y que así como ha hecho otra gente, me insistieron en que yo lo hiciera. A ver, Frida Sofía. ¿Qué parte de Pillow Challenge? O sea, reto. No entendiste. No es como que él haya dicho, ¡ay, lo voy a hacer porque sí! No, lo retaron. De esto se trata. A final de cuentas es una simple foto. No es como que te la haya dedicado. O que te la haya mandado así como que en secretito. Así, ¡ay, mira todo lo que puede ser tuyo! O algo así, Frida. Relájate un poco. Para terminar definitivamente con Frida Sofía. Raúl de Molina mencionó. A Frida Sofía yo creo que ya ni le pagan por cantar. Definitivamente podemos decir que el gordo tuvo un knockout. Hasta el momento la influencer no ha respondido a lo que comentó Raúl. Pero estoy 100% segura que lo va a hacer. Frida Sofía no es de esas niñas que les gusta quedarse calladas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú que opinas. ¿Crees que estuvo bien que Frida Sofía haya contestado de esa manera? ¿Y crees que Raúl de Molina estuvo bien en haberle contestado en plena emisión de programa? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado y bien entretenido en estos días. Son bastante difíciles para todos ya que tenemos que estar encerraditos en nuestras casas. Pero no te preocupes, todo esto va a pasar y vamos a salir adelante. Nos vemos muy pronto. Bye.